Estimados hermanos en la fe, los saluda Sergio García Sumano. Pertenezco al Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrió Alday de la Ciudad de México. Me siento orgulloso de que nuestro instituto está afiliado a la Federación Bíblica Católica. En el momento en que yo ingresé al IPB, cambió mi forma de estudiar y entender las Sagradas Escrituras. En mi andar católico yo quería que alguien me enseñara la Biblia. A mi esposa le invitaron a tomar un diplomado de Jesús de Nazaret e iniciamos el camino del conocimiento profundo de la Palabra de Dios. Yo pensaba que lo más importante eran los Evangelios, la vida de Jesús, sus milagros. Y en esta dar conozco los salmos que son cantos y alabanzas hermosísimos al Padre, hechos de los apóstoles que me han enseñado el verdadero sentido de Pentecostés y la venida del Paráclito. Y cómo no conocer a Pablo, que nos enseña que la salvación viene por la fe y en nuestro Señor Jesucristo resucitado y glorificado. Gracias.